En cualquier momento, aquí está Pues créeme que sé, que mal me porté Consecuencias tendré, yo lo sé ¡Silencio! Soy el malo, muy bien Y raro también, más justicia Por fin yo haré Por favor, escúchame El momento llegó, no doy paso atrás Solo hay un camino a seguir ¿Y qué debo pelear? Mi derecho a buscar Estoy listo, muy listo, tan listo Listo para triunfar El momento llegó, que debemos luchar La victoria muy cerca está Les juro que hoy preparado estoy Están listos, muy listos, tan listos Muy listo Listos para triunfar ¿Crees que podamos con esto? Pues juntos apuesto a que sí Van a escucharme El momento llegó, no doy paso atrás Solo hay un camino a seguir Voy a salvarnos, sin duda El momento llegó, el momento llegó Están listos, muy listos, tan listos Listos para triunfar Están listos, muy listos